A ver aspectos culturales y de entretenimiento, a ver que hay jóvenes que se comprometen a subirse a un escenario e intentar pasar mensajes, provocar risas, provocar reflexiones y ellos se convierten en una tarea muy sabrosa y muy satisfactoria para los chavos, para cuando somos chavos Muy importante que la delegación, y en este caso Jesús, al cual conozco desde hace tanto tiempo Hola Dani, ¿cómo estás? Y que hemos hecho gira juntos Qué bonito que se dediquen a dar entretenimiento a la comunidad y a dar entretenimiento a estos niños que tanto lo necesitan para no estar en la calle haciendo pendiabluras Qué bueno que existe el teatro, que vive el teatro, qué bueno Jesús que hagas este esfuerzo y a dedicarse y a explorarle y bueno, pues en este caso es lo que vimos y también le podemos entrar a Moliere y le podemos entrar a cosas mucho más serias y mucho mejor escritas con la intención de la comedia Yo espero venir a verlos pronto con otro montaje, les agradezco mucho y como se hace en estas ocasiones, ayúdenos a contar uno, dos, tres para develar la placa Y dice... ¡Uno, dos, tres! Lucas Cato, productor el treceavo aniversario con el estreno de la obra El Tercer Fausto de Salvador Roma Dice aquí, ¿qué dice Lugo? Producciones Teatrales Lucas Dirección Jesús Lugo Olvera Con la participación de Marcantolio Sánchez Algerica Veracruz Veracruz David Hernández Armando Cuella Directores técnicos Francisco Lugo Díaz y Omar Lugo Díaz Asistente de Dirección Graciela Morales Técnicos Daniel Bernal Lugo Gerardo Morales Marcos Arreglos musicales José Alejandro Ayala Y también participaron Alicia Gutiérrez Cárcamo Isaac Tafoya Velasco José Sánchez Rubén Delgado C Agradecimientos especiales El personal de la Casa de Cultura Juan Velasquez Arias Armando Telles Estrella Valdés Benedicto Ábalos Elizabeth Vidal Eufemia Díaz Rafael Quesada César Torres Diego Cabacho Y Aide Jiménez Puestas en escena La Bella y la Bestia La Rosa Encantada Princesas Supergen Depredadores del Bosque Princesas al Rescate Bullying Bullying Amor que te he perdido Y el Fauno y yo Le damos las placas Jaime Ortiz Al Martín Ortiz José Luis Valencia Rosales Tashiro Pihoshi Godo López Ari Tej Susana Velasco Hernández Centro Regional de Cultura Ciudad Neza Estado de México 2 de mayo 2003 Aplausos Ari Muchas gracias Profesor Valencia Nos acompaña por favor Profesor licenciado Maripisa Profesor Valencia Gracias Ánimos Sí Gracias Muy buenas tardes Jóvenes 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 Que no puede más Nuestro cliente Para la atención Aquí Señor San Marco Y Pues nada más A nombre de la comunidad A nombre de nuestro director Le agradecemos la presencia Y ojalá Y que No sea ni la primera Ni la última Un aplauso Muy merecido A los jóvenes Que participaron En esta